Para la salida de Otamendi, para el 19 que espera, toca con Enzo Fernández, de vuelta con el Nico Otamendi hacia adelante, el paso otra vez con Enzo. El 24 que espera, atrás la pelota para el Cuti Romero, lleva más de 15 toques Argentina tranquilamente con la pelota, viene Enzo Fernández. Va al número 24, se manda Enzo, él toca al medio con McAllister, viene Messi, no perdone Julián, Julián que la pincha por la derecha para Angelita de María. Viene Ángel, engancha a Zafá de la marca, ahí va el once, se escapa Angelito, penal, 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 fue claro, fue claro el penal, casi 21 minutos, hay penal de Ousmane de Embele, penal para Argentina. A los 21 de la primera parte, tiene una chance el conjunto de McAllister de abrir la cuenta. Bueno, acá vamos a ver la repetición, Di María que lo engancha a Embele, claro, lo toca abajo, mirá, vamos a ver la repetición, ahí está. A ver, ah, ese es el momento, pero me parece que hay otro contacto antes, yo creo que Di María también siente el contacto arriba, ahora mirándolo de acá Pablo, ay, 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 yo no sé si van al bar, si van al bar, atención, eh, porque a primera impresión de la cámara frontal, me deja como que Dembele lo toca abajo. Bien, cuando muestra la parte de atrás, la cámara de atrás, en donde Dembele lo marca de arriba a Di María, obviamente que se apoya, pero no hay ningún tipo de intención en empujarlo, claro, siente el contacto de Di María, se desparrama y después sí, lo termina enganchando Dembele abajo. Bueno, al final no van a ver absolutamente nada en el bar, eh, esto lo decían las muchachas de panes de la madre, si hay un penal a favor de Argentina y no es penal, no me importa, que sea, hay que robar alevosamente. Bueno, tiene la chance Messi de conseguir la ventaja en 22 minutos desde el tiro penal. Le va a pegar Lionel Andrés, le va a pegar Messi, va el astro rey del fútbol argentino, el astro rey del fútbol mundial por coronarse también en la final de Qatar 2022, le pega Lionel Andrés con pierna zurda frente a Lloris, máxima responsabilidad por ahí. ¡Gol! 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 ¡Gol argentino! Lionel Andrés Messi Nuestros hermanos están en la cúspide Nuestros hermanos están en el alto Nuestros hermanos bódele a Nalto en Qatar Nuestros hermanos están tocando la gloria pura Aparece el rey Tenía que aparecer él Tenía que aparecer el mejor del mundo Tenía que aparecer el mejor de todos los tiempos El mejor de la historia Para dejar su huella En una final para el recuerdo Lionel, Andrés, Messi Por ahora en 23 minutos abre la cuenta Argentina 1 Francia 0 Los reyes, los reyes son argentinos Dios es argentino Mirá esa imagen, mirá esa cara Mirá esa alegría Argentina arriba en la final Lionel, Andrés, Messi Le pone el sello del gol Impresionante, 90.000 personas En el estadio de Luzahil Argentina totalmente local Sin duda, toda la Argentina Fetejando con el puño aperetado Este penal, este gol De Lionel, Andrés, Messi Que llega a 6 tantos En esta competición Y se convierte en el goleador De esta Copa del Mundo Se la cruzó a Lloris Pero hasta último momento Antes de patear Cerró los ojos Respiró hondo Y tomó Con toda la calma del mundo Se tomó el tiempo para patear Gana Argentina En 24 minutos 1 a 0 El penal Bueno, dudoso Pero al final es penal Hay que hacerlo Igual Reitero Gana Argentina 1 a 0 Gol de Lionel, Andrés, Messi Esta selección argentina Tiene como característica principal La posición del balón Y también la presión alta Y hace que Francia Ahora sí Gane por primera vez metros Que es lo que necesita Espacios para atacar por afuera Que es lo que le ha costado Ojo con Mbappé Ay, Mbappé busca Kilian Paradito en el fondo Nahuel Molina Para marcar Para cortar Pelota que baja Escaloni dando indicaciones Paradito contra la raya El que corta Nahuel Molina Toca muy bien Para Macares Termine para Leo Leo Toca rápidamente Con Álvarez Álvarez para Alexis Alexis Se mata la pira Angelito, la pira Angelito, Angelito, Angelito Sí, sí, sí Gol, 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 gol Gol El ángel de las finales Vuelve a caer un ángel del cielo Como en el año 2008 Como en el año 2014 Como en el año 2015 En el 2016 Y en todas las finales Que jugó Argentina Como en la de 2021 En Maracaná Como en esta de Qatar 2022 Una jugada rápida Una salida rápida Un toque de Macalister Perfecto Porque Angelito Estaba justo esperando La pelota El toque de Messi Para que se mande Por allá Por aquel sector Macalister Y lo vio Ángel Por el segundo palo De memoria Para el hombre De la Juventus Que toca la pelota Por arriba Del cuerpo De Lloris 76 con 30 Argentino Marca el segundo Argentino 2 Francia 0 A veces las coincidencias Hablan por sí solas Lo hemos dicho A lo largo de toda la semana El premio Para un tipo Que acostumbrado Estaba A trabajar Y trabajar En los momentos Que tenía que trabajar Lágrimas de emoción Lágrimas De un pueblo argentino Que celebra en 37 minutos Más de 47 millones Felices Felices con este gol Con ese toque Que hace que la pelota Después se eleve Un poquito Por encima del cuerpo De Lloris Porque si remataba Por abajo La atajaba El golero De Tottenham En 37 minutos La selección argentina Se está quedando Con esta copa del mundo 2 a 0 Tranquilidad total Y como contra Croacia Pablo En menos de 10 minutos En un lapso De menos de 10 minutos La Argentina saca Esta ventaja Que es totalmente importante Veremos si la mantiene Veremos si cambia de esquema Porque Jaloni Cada vez que la Argentina Tiene esta ventaja Después cambia el esquema Pero por el momento Lo decía hace un ratito No me gusta Di María Por ahí Pero claro También estaba la lectura Que le quede el espacio Argentina 2 Francia 0 Pablo Y máxima quedándose Con el título por ahora De campeón del mundo Otamendi Peral Peral para Francia Bueno Penal para la selección De Francia Señor Gastón La France Señor Gastón Leblé Mirá vos La falta de Otamendi Sobre Colomoni Penal para los valos Sí, selección para mi primo Colomoni Bueno Si el otro no fue penal Este menos A ver Es una cosa que es cierta Porque lo hablaba también Con los compañeros de NZ Que les mando un abrazo enorme Que son unas ratas bárbaras Porque no pusieron la transmisión Porque decían que Que iba un poquito Atrasado con el partido Igual Les mando un saludo grande Dile ahí se llama Ahí está Hay un contacto arriba Si bien de Otamendi Pero van a forcejear el balón Le gana en velocidad En velocidad A Colo Este Pero bueno En las piernas de Mbappé Puede estar el descuento Una cosa que le ha pasado A esta selección argentina En los últimos minutos De todos los partidos Le ha costado Creo que es el momento Después del penal Se ha convertido ¿No? Por Kylian Mbappé El hombre del PSG Escaloni va a tener Que reajustar La táctica Porque se le va a venir En trompa A esta selección francesa Y los espacios Van a quedar El penal con Francia Con Mbappé Máxima responsabilidad Con pierna derecha Gol de Francia Kylian Mbappé Con pierna derecha La máxima responsabilidad Y el penal Al palo derecho Del Divo Martínez Se tiró a ese lado La tocó el 23 Y no llegó Por muy poco Descuenta Francia Y lo decía Gastón recién Le costaron Los finales A la selección argentina Le han costado Los cierres de partido Al conjunto de Escaloni En esta fase final Ojo eh Ojo con los fantasmas De Países Bajos Argentina 2 Francia 1 Quedan 10 más adiciones Y Kylian Mbappé Le pone el sello del gol Bueno Ahora están discutiendo Por un lateral Claro Está con todo Escaloni Tiene unos nervios tremendos Hay mucha intensidad En el partido Y más que nada Están en estos últimos minutos Penal que cambia por gol Kylian Mbappé El descuento Pateó bien Porque la fuerza Que le dio al balón Divo Martínez No pudo contener el penal La pelota se le escapa Por abajo de la mano Y consigue Reitero El descuento El seleccionado francés Ahora gana Argentina Pero 2 a 1 Y te digo Pablo Vamos a vivir 10 minutos De infarto Con la pelota Camavinga Balón de Camavinga Largo Anticipa Leo Messi Anticipa el número 10 Anticipa el astro Maneja la pelota el Dios Maneja la pelota Messi Frente a la marca de Coman Paradito Kinsley Marca Paradito Kinsley Corta Se viene Coman Se viene el número 20 Coman y el pase Balón para Rabiot Rabiot Y el pase largo Para Mbappé Tocó de entrada Para Turán De vuelta para Kylian Alar Gol 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 De Francia Los fantamas De Países Bajos Capítulo 2 Se llama la película Aparece Kylian Mbappé Aparece el número 10 Aparece el hombre Del Paris Saint Germain Otra vez Que importante Ha sido este muchacho En la fase final Le veníamos Hablando De que este muchacho No había tenido Participación alguna Le veníamos contando A todos ustedes Que nos están escuchando Que Kylian Mbappé Iba a tocar un poco La pelota Le veníamos diciendo A todos Que la participación De Kylian Había sido totalmente nula Un error argentino En la salida Un error argentino En el fondo Una pelota Una pelota que recupera Y mirá Ahí está Le mojé la oreja A Kylian Primero de penal Después convierte La tortuga En este golazo Porque la verdad Primero Koeman Con la recuperación Que sale Messi Es una pelota Que pierde Messi En la mitad de la cancha Y después Durán Que lee bien la jugada El clásico Dos y uno Se duerme Molina Por completo Molina se durmió Se le escapó Kylian Y remató A Merced Cruzado contra el palo Y natas gales Para el Divo Martínez Empata el partido Francia Reitero Y lo dije Estos diez minutos Van haciendo infarto Scaloni Debería haber metido Manos ya Hace varios minutos Porque había que escalonarlo A Kylian Mbappé Porque ahora se va a soltar Por afuera Porque tiene con qué Porque hay gente en el área Que le van a una mano Francia dos Argentina dos Se le estaba Se le estaba Por consagrar a Argentina Campeón Y en dos minutos Se le vino la noche Los fantasmas de Países Bajos Dijo Aleman Sí Exactamente Montiel El número cuatro Que levanta Gonzalo Con el envío para Lautaro Para Messi Messi con Enzo Enzo con Lautaro 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 Sí Lautaro Lo quiero No 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 Gol 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 Argentino Lionel Andrés Messi Lautaro tuvo la primera topó el arquero Lloris y en el rebote Lionel Andrés Messi la agarró de una la definición y la pelota que va adentro la sacaron de adentro Lionel Andrés Messi entró toda lo tuvo el 10 en la segunda para mandarla adentro y ahí está, el mejor de la historia otra vez el mejor del mundo otra vez el mejor de todos los tiempos otra vez Lionel Andrés Messi siendo preponderante en toda la fase final Argentina celebra, Argentina vive Argentina sueña en Catar con la Copa del Mundo tenía que aparecer otra vez el mejor de la historia una página más que se llena de gloria una página más que se llena de vida una página más que se llena con esta tinta lustre que solamente pueden tirar los mejores de todos los tiempos Lionel Andrés Messi capitán, figura y referente de una selección que va a tocar la gloria me parece en 109 de partido otra vez el 10 le pone el sello del gol bueno, tenía que aparecer Pablo tenía que aparecer también otro de los goleadores de este campeonato un gran mundial de Messi que sinceramente van a quedar 10 minutos finales pero ojalá que termine así porque sería el final deseado de una historia que hemos vivido durante 15 años la emoción de Di María le pone en el banco de suplentes la lágrima en el ojo con la de palo rematando a Bocajarro ya había atajado un pelotazo extraordinario Lloris de un gran también mundial el remate del 22 apareció Messi leyendo la jugada aprovechando el rebote y merecidamente a Argentina después lo que había hecho durante todo el trayecto del partido más allá de esos dos minutos en donde Francia consigue el empate consigue el tercer gol y Argentina merecidamente se está quedando con la Copa del Mundo no hay upside para nada totalmente habilitado Lautaro Martínez cuando picaba gol de Lionel Andrés Messi Cuchitini carajo vamos a Argentina que quedan 10 minutos nomás 110 de partido quedan 10 el mejor de todos los tiempos y en esta final de Qatar 2022 Germán Pesela ahí está el hombre del Betis el hombre del Real Betis del fútbol español al terreno de juego a la cancha Pesela para meterse entre Otamendi y Romero para ayudar en la marca y para dar seguridad en el fondo para lo que queda acá son 5 minutos el córner de Coma la sacaron el rebote en papel rebotó penal 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 para Francia penal para Francia sí penal para Francia y qué chance que tiene el conjunto francés mirá lo que es esto 116 minutos vemos sí deja el brazo extendido Montiel en el remate de Kylian Mbappé y nuevamente un penal para el equipo francés Mbappé tiene el empate aquí qué lo parió qué final estamos viviendo parece una pelea de boxeo es golpe por golpe es una locura claro va Montiel con el brazo extendido claro el sufrimiento que tienen los muchachos es impresionante no termina más esto no termina más una final que arrancó a las 12 y son las 6 y media de la tarde y seguimos todavía y todavía seguimos acá en vivo somos FM Hipocampo Hipocampo TV Mbappé va a tener la chance de marcar el 3 a 3 y Mbappé va a tener la chance de convertirse en el futbolista con más goles en finales de Copa del Mundo solamente con 23 años un tipo que ha roto todos los esquemas y todos los récords el Dibu Martínez por darle a Argentina la alegría va Kylian Mbappé esperando la orden de Marciniak Dibu te la cruza te la tira el palo derecho como en el gol del 1 a 1 como en el gol del 1 a 2 perdón le va a pegar Mbappé le va a pegar Kylian busca el 3 a 3 Francia orden de Marciniak Mbappé máxima responsabilidad perra derecha la cruzaba te dije GOOOOOOOL 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 de Francia Kylian Kylian Mbappé el número 10 el hombre que se lleva todos los focos en esta final el hombre que se lleva todas las miradas en esta final el primer jugador en la historia que marca un hat-trick en una final de Copa del Mundo el número 10 con el beso a la pelota como imaginando ya que iba a ir adentro como imaginando que la película iba a terminar así como imaginando que el cierre de página iba a ser este Mbappé el número 10 que pone el 3 a 3 casi 118 minutos Kylian el hombre del PSG para el mundo le pone el sello del gol 118 minutos van a quedar 2 para el cierre de un final de partido épico gasto Francia bueno hay olor a penales a ver si en esta Montiel a ver qué inventa Pablo dale tranquilo va Montiel con ella intenta marcar la defensa con el número 20 intentaba también de vuelta Chumani el taco Denso Fernández es malo y recupera Camavinga intenta Camavinga paradito a Paredes balón para Leo se manda Messi y pica Paredes y se manda Leo se manda Leo se manda Leo la defensa que marca buscaba Jules Koundé otro rebote Lautaro Martínez le queda la pelota al número 24 Fernández manda para el huevo Cunha y va a estar picando Tagliafico y se viene el huevo y a Cunha va con el centro rebota córner para Argentina a la hora córner para Argentina a la hora 119 horas y gasto en Francia bueno qué partido qué final yo sinceramente Pablo no recuerdo una final con tanto con tantas emociones reitero una pelea de boxeo golpe por golpe que Mbappé que marca la historia del fútbol hat-trick en una final cuatro goles en finales en 2018 convirtiendo una hora hat-trick ante la selección argentina un partidazo tremendo a la altura deseamos sí arranca pateando la selección de Francia con Kylian en papel número 10 cuando quiera parcialidad arranca Kylian máxima responsabilidad para el gol de Francia que está arriba en la definición 1-0 con Kylian en papel número 10 que toca bueno bueno los tres bueno los tres que tiene Kylian pues tres son los dos en el 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 le va a pegar le va a pegar la pelota a Lionel Messi le va a pegar la pelota número 10 que marcó un doblete en esta final que marcó un doblete en este cierre de final en el alargue le va a pegar el número 10 le va a pegar Messi frente a Hugo Lloris primer penal para la selección argentina le pega Leo cuando quiera Marciniac va Leo va Astro máxima responsabilidad con pierna su guarda de Argentina con suspenso Leonel Andrés estamos 1-1 bueno partida Magú y en ese interino donde Solís se la iba a jugar espera y después remata Messi el rastreo no llega a avanzar Solís 1-1 por el movimiento y el segundo en tirar en la selección en la selección de la selección de la selección francesa será cuando la ciudad tiene una televisión creo que va a ser Kingsley Coman el número 20 creo que va a ser Kingsley Coman si señor ahí está va Coman con pierna derecha frente a Nimo Martínez máxima responsabilidad para el el Divo el Divo Martínez ataja el primer penal de la selección de Francia en la segunda ejecución de Kingsley Coman el número 20 vio por el 23 hay golero hay golero hay atajador de penales porque el Divo lo ha hecho siempre porque el Divo lo ha hecho en la Copa América cuando nadie lo conocía cuando debutó el segundo tremenda atajada del Divo Martínez cuando se la quiso cruzar Coman Argentina gana ahora no perdón sigue 1 a 1 conseguirá la ventaja en los pies de Pablo Dybala le va a pegar el zurdo Pablo Dybala otro zurdo más va Pablo máxima responsabilidad para él el argentino Pablo Dybala 2 a 1 bueno bien Pablo está la teoría de que los cracks erran penales pero este lo aseguró tiró al medio fuerte por abajo rastrero ya está sin ningún tipo de ciencia consigue el gol Pablo Dybala ahora sí gana Argentina por ahora es ventaja 2 a 1 tercer penal para la selección de Francia tercer penal para el equipo de Didi de Jams le va a pegar a Ulerín en Chuemaní un tipo que no ha tenido la misma participación que en los demás encuentros anteriores de fase final hoy estuvo opacado totalmente por la presión argentina en mitad de cancha y eso le ha hecho trabajar poco en lo que fueron los más de 120 minutos que hemos jugado le va a pegar el 8 le va a pegar a Ulerín en Chuemaní va a rematar el hombre del Real Madrid le va a pegar la pelota el número 8 el diestro frente al Divo Martín en la orden de Marciniac máxima responsabilidad con pierna derecha afuera 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 el remate de Chuemaní en el tercer penal Lansia vuelve a errar sigue ganando Argentina 2-1 no aguantó con la presión el joven Chuemaní el hombre del Real Madrid la cruzó afuera y el tercer penal para Argentina puede ser clave el Divo no, no está totalmente desquiciado este muchacho va Leonardo Paredes que ejecuta muy bien los penales sin querer almofarlo es el tercero de Argentina y puede ser fundamental en tabla en bueno ya no sé ni qué decir le va a pegar a la pelota Leandro Paredes el número 5 otro derecho más otro diestro más va Paredes orden de Marciniac va Leandro máxima responsabilidad con pierna derecha la argentina Leandro Paredes el número 5 3-1 el partido bueno bien Paredes bien Paredes que ingresó en el alargue metió un patadón tremendo pero a base de esfuerzo de garra después convierte en penal toda esa esa participación desde que le tocó entrar nada que hacer para Hugo Lloris remate fuerte y abajo cejado Sierra Francia es campeón argentino Sierra Francia Argentina levantará la tercera Copa del Mundo en el Lusaili Stadium oportunidad señores para el conjunto de Lionel Scaloni porque no cuarto penal para la selección de Francia mira la gente en la tribuna como está mira los argentinos en la tribuna como están le pega Colomoni con pierna derecha frente al Divo Martínez toda la responsabilidad para Colomoni que va máxima responsabilidad para el gol de Francia fuerte al medio un poco mejor dicho a la derecha pelota de Río no pudo el Divo 3 a 2 Francia bien ahí está no especuló Colomanía la antigua hay que cerrar los ojos apretar los dientes y rematar fuerte ahí al medio y en los pies de Montiel mira este no erra este no erra hay olor a título del mundo para el seleccionado argentino va Montiel que si sabe de tirar penales cuando las papas queman es este le va a pegar la pelota Gonzalo Montiel le va a pegar el número 4 toda la responsabilidad para él que sabe que se convierte a Argentina levantan a la tercera copa del mundo en su historia 47 millones detrás de él orden de Marciniac va Montiel respira toma carrera máxima responsabilidad un ataque gol 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 ¡Argentino! ¡Argentino! ¡Gonzalo Montiel, el número 4! ¡Qué hermoso es este deporte! ¡La puta madre que lo parió! ¡Gonzalo Montiel, el autor del gol! ¡Que le da el título al Alba Celeste por tercera vez en su historia como campeón del mundo! ¡El número 4, el hombre de River! ¡Que no respiró con la fuerza que tenía que respirar! ¡Que tomó el aire que tenía que tomar! ¡Que miró al lugar que tenía que mirar! ¡Que puso la pelota en el lugar que la tenía que poner! ¡Argentino es el campeón del mundo y está más que merecido! ¡Leonel Andrés, tenés el regalo que te merecés! ¡Messi, tenés el cierre de película de la manera que te lo imaginabas! ¡Leonel Andrés, hoy podés ser el rey máximo de la historia de este deporte! ¡Hoy nosotros festejamos! ¡Hoy nosotros viramos contigo como llegaste a la copia de máxima! ¡Hoy nosotros vemos como este astro tan grande que nos ha dado el fútbol en más de 20 años! ¡Tiene su título, tiene su premio, tiene la gloria máxima en sus pies! ¡Gonzalo Montiel puso el penal que Argentina le da la tercera Copa del Mundo en su historia! ¡Argentina por penales! ¡Derrota a Francia y se queda con la final! ¡Se queda con la Copa del Mundo! ¡Se queda con el Mundial de Qatar 2022! ¡Lo habíamos hablado en la previa, eh! ¡Habíamos dicho en la previa! ¡Este podía ser un Mundial para las elecciones sudamericanas! ¡Argentina! ¡Saca el pecho por nosotros! ¡Y en el mundo está en la cúspide, señor Gastón Francia! ¡El rey del mundo! ¡Otra vez a los pies de Leonel Andrés Messi! ¡Que se vayan a la puta madre todos esas mangas de ignorantes que siempre se quejan! ¡Que hablan de rivalidad! ¡Pero cuando juegan contra nosotros, carajo, está la rivalidad! ¡¿Cómo no me voy a emocionar cuando el mejor del mundo, el mejor de la historia, le valta el título del mundo, carajo! ¡Si el vudu le habla de merecimientos! ¡Se lo merecía a él, loco! ¡Se lo merecía a él! ¡Después de ocho años, cuando todo el mundo le daba palo! ¡¿Qué más quieren? ¿Qué más se van a quejar? ¿Qué más tiene que hacer esta bestia futbolística? ¡Oh, hizo dos goles, loco! Corrió, metió, jugó una Copa del Mundo tremenda. Y que sí, que los penales, que los jueces, pero vaya a ser el re puta madre que los parió, loco! ¡Messi se merecía esta Copa del Mundo, carajo! ¡Y la justicia divina! ¡15 años de carrera, más de 15 años de carrera luchando, metiendo! ¡Siendo el mejor del mundo contra todos y todos! ¡Que se fue de chiquito hasta allá, hasta el otro lado del mundo! ¡Que le den un tratamiento! ¡Hoy, con 35 años! ¡Reitero, después de ocho años, aquella final en Brasil! ¡Allá en Qatar, del otro lado del mundo! ¡Siendo próximamente las nueve de la noche! ¡Ni me quedo sin vos, si me importa una mierda! ¡Messi es campeón del mundo, loco! ¡Y me chupa un huevo ser uruguayo, loco! ¡Esto es fútbol! ¡Se vive así, hasta las lágrimas, la emoción total! ¡Se lo merecía él! ¡No me importa! Por Argentina, si está todo bien, un abrazo enorme a los hermanos argentinos, pero acá, él se lo merecía. Porque el fútbol, cuando no tiene merecimientos, y sabemos que es así, este tipo, de todas las alegrías que nos había dado, no merecía un final triste. Merecía este final feliz, ni merecidamente Messi es campeón del mundo con la selección argentina. La selección argentina levanta su tercer Copa del Mundo. Seis finales, tres finales adentro, y la emoción a flor de piel. Totalmente, todas mis felicitaciones a todos los hermanos argentinos que tengo del otro lado del charco, a mis amigos de allá, a la familia que está allá, y a esos 47 millones de argentinos que hoy festejan con el puño apretado y se ven una fiesta totalmente enorme, pero enorme. Reitero, felicitaciones a la Argentina y a este tipo que me ha dado tantas alegrías sin conocerlo, que no tengo la mínima puta idea si en mi vida, aunque sea, lo voy a poder ver de lejos, pero me ha dado tantas alegrías que el fútbol se merecía que le dé esto de vuelta. Messi es campeón del mundo, carajo. Se termina una Copa del Mundo con la emoción de que Lionel Andrés Messi se termina quedando con la gloria máxima, algo que había imaginado, había peleado toda la vida, hacía cinco mundiales que venía Lionel, buscando esta emoción, buscando este momento, buscando esta oportunidad de festejar como lo está haciendo ahora. El mejor del mundo, el mejor de la historia, corona una carrera de ensueño, con más de 700 goles, siendo ídolo en Barcelona, siendo referente, siendo dios en cualquier lado, marcando una carrera en el Paris Saint-Germain y siendo criticado también en su momento, pero teniendo al hombro más de 150 partidos con la selección, más de 90 goles, una bestia futbolística que corona este año con la alegría de saber que hoy mismo, hoy mismo, en esta noche en el Lusagui Listerion, allá en Qatar, está festejando por quedarse con la Copa del Mundo, por quedarse con el Mundial de Qatar 2022, por quedarse con la emoción de saber que este tipo, hoy por hoy, representa a más de uno que es amante del buen fútbol, que es amante de la deportividad, que es amante de todo lo bueno que te regala este deporte, que es amante de lo humano sobre todas las cosas, lo futbolístico, pero sobre todo lo humano, porque lo humano puede más que cualquier otra cosa. Argentina es campeona del mundo, y está más que merecido cuando hablábamos en la previa de que este podía ser un Mundial para las elecciones sudamericanas, y lo decía en el relato antes del comentario de Gastón, sacaron la cara estos muchachos por todo el sur de América y llegan a la cúspide máxima en un Mundial que va a quedar en el recuerdo, que va a quedar en la historia y que por suerte, por suerte, tenemos la suerte, gracias a Dios y a la vida, de poder vivirlo nosotros mismos en vivo en este momento. Argentina se queda con la Copa, se queda con el título, y la felicidad es total y absoluta, por lo hecho, por lo demostrado, y por todo lo que habían imaginado desde un principio. Porque el fútbol es así, porque el fútbol tiene esos momentos lindos, porque el fútbol es ese sentimiento tan divino, donde a veces te lleva la gloria, pero donde a veces también te lleva la crueldad absoluta, te lleva al abismo absoluto. Argentina en dos oportunidades tenía la final asegurada, en dos oportunidades se le escapa, llevó Francia al partido de los penales, pero la solvencia de una selección que demostró estar a la altura, desde que arrancó la competencia, hasta que el partido cuando había perdido con Arabia, hasta lo que es esta definición en la final contra Francia, se termina quedando el seleccionado argentino, con una final que va a ser más que recordada, y va a quedar en la historia grande de este deporte, señor Gastón Francia. Totalmente Pablo, ahora sí, desde un poquito más tranquilidad, está el Divo Martínez, subí Pablo si querés, para escuchar a la declaración de los jugadores argentinos, porque sinceramente, ya hemos dicho absolutamente todo, mientras vemos los festejos, y la gente también lo ve en la televisión, los dejo con la declaración del Divo, que está emocionado totalmente. ¡Suscríbete al canal!